Dice la sabiduría popular, Pepe, que si tú continúas haciendo las cosas de la misma manera, con las mismas personas y la misma forma, pues los resultados van a ser los mismos. Así es, la continuidad es la misma. Entonces, pues este solamente es un pretexto, es un ejemplo. Hace rato que queríamos echar una platicada contigo. El tema de seguridad es un tema que tratamos poco en 60 segundos, lo tratamos de hacer desde la perspectiva política, por decirlo de alguna manera, no tanto desde la perspectiva operativa. Pero sí nos llamó la atención este tema porque hace, por ahí a finales de noviembre, mediados de noviembre, hicimos una publicación en 60 segundos justo en la que decíamos, que bueno, lo mismo que decimos hoy en la policía estatal, que es a lo que ha dicho el gobernador, la base de la estrategia de seguridad de este gobierno, pues siguen los mismos mandos operativos, siguen las mismas personas, los mismos sistemas de trabajo, nada ha cambiado, ya habían nombrado a un comisario nuevo. En esa ocasión señalábamos específicamente al jefe de la base Hermosillo, que es la base más grande, obviamente, la base más importante, porque él está señalado en un expediente donde, por la tortura y la privación legal de la libertad y el sembrado de drogas y armas al funcionario Pancho Platas, de hecho hoy tenían una audiencia en Agua Prieta y no se presentó este muchacho porque tenía problemas de salud, ya ves que ahorita anda de moda el COVID, no sé si tenía COVID o no, pero no se presentó. Pero ahora, entonces, traemos, esto lo publicamos en noviembre, en esa ocasión nos dijo la secretaria, habló la secretaria María del Rey, me dijo, mira, espérate, es que este muchacho ya venía desde la administración pasada, no se ha movido, no se ha hecho ningún cambio, porque vamos a dejar que el comisario llegue, Lerma, y pues él haga los cambios respectivos. Pasaron ya casi dos meses y todo sigue igual. No se ve nada. Y los problemas de inseguridad siguen igual o peor. Entonces, pues de entrada, de saque, mi estimado Pepe, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves la forma como se están desde afuera ahora del gobierno? ¿Cómo ves en tu experiencia lo que estamos viendo en esta estrategia en materia de seguridad? Bueno, viéndola desde el punto de vista que tú estás comentando, en el sentido de que están dos mil personas que estaban en anteriores gobiernos, es clara que no existe una clara estrategia de seguridad, ¿no? Estamos viendo resultados bastante complejos en los municipios de Cajeme, en los municipios de Huevas en Palme, Caborca, Nogales, San Luis de Colorado, por decirte los municipios más grandes. San Luis de Colorado específicamente se puso, pero tremendo, ¿no? Así es, así es. Yo veo y lo que vemos y lo que se palpa afuera entre la sociedad, que eso es algo que las autoridades deben de tomar muy en cuenta, es en el sentido de la percepción que tiene en cuanto a la inseguridad. Se habla mucho de la percepción, pero si estos patrones o estos acontecimientos siguen presentándose, pues quiere decir que la estrategia que están siguiendo es totalmente errónea. Sí, y luego salen con el absurdo ese de culpar a los medios de comunicación, ¿no? No, no, totalmente. Sí, escuchábamos al alcalde de San Luis de Colorado justamente, que ahorita es como el centro, bueno, además de Cajeme, que ya nos acostumbramos afortunadamente, pero San Luis de Colorado decía, no, pues es que los medios están sobredimensionando lo que está pasando. Pues sí, pues en un mes ha habido más homicidios que todo el año pasado, no más, ¿no? Eso es todo, pero fuera de ahí todo está tranquilo. O sea, balaceras a todas horas, en áreas céntricas de la ciudad, o sea, se están atendiendo según esto, pero pues las famosas mesas que hacen, pues simplemente no dan resultado. Específicamente, tocaste el tema de Cajeme. Yo le decía en broma a un amigo empresario de Cajeme, que justo hoy platicaba con él, me dice, es que necesitamos convocar a la sociedad civil, me dice, me dice, ayúdame, ¿cómo le hacemos para convocar a la sociedad a involucrarnos? Y yo le digo, mira, en broma le digo, oye, mi estimado Luis Felipe García León, empresario de radio, le digo, mira, sale más fácil que trasladar, refundemos Obregón en otro lado y dejen ahí lo que se quiera quedar. Y vénganse para acá, para Hermosillo, aquí los atendemos con mucho gusto, porque todas las estrategias que se han aplicado en Obregón, la militarización de los mandos, la sectorización, la otra vez hacerlo civil, otra vez hacerlo militar, pues no está funcionando, no está funcionando. Algo están haciendo mal y parece ser que no lo admiten. Así es. Porque no hacen cambios. Fíjate que ahorita que estás comentando, en ese sentido, vimos ahí, por ejemplo, elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, incluso me tocó, fíjate, por fortuna, pasar ese día en que estaban ahí por el lado del estadio, en el nuevo estadio de los Yaquis, estaban, no sé, 40, 50 patrullas con más de 200 elementos que habían llegado aparentemente o con un operativo especial a Cajeme a calmar la situación. Yo creo que no duró ni un día y medio cuando ya nos volvimos a ver por Cajeme. Es que eso es lo que pasa, Pepe. Acuérdate que, sí es cierto, tratan de jugar al efecto, crear una estrategia efectista, ¿no? ¿Qué hacen? Pues, hacen, toman fotos, nosotros también lo hacíamos. Sí, sí, así es. Pero la diferencia es que en ese momento sí se actuaba. O sea, sí se quedaban, sí se actuaban, reventaban, hacían movimiento y se calmaba, por lo menos mientras estaban las corporaciones. Ahora los chicos malos ya tomaron la medida de que no me van a tomarse la foto. La publicitan y se dan la media vuelta y se regresan. Fíjate que hay una situación muy importante. Muchos se ha hablado de muchas cosas. Se habla de la percepción, se habla de la falla en las estrategias de seguridad, se habla de muchas cosas. Hay un punto muy importante que ha llevado al traste todas las actividades o todos los operativos o todas las estrategias mínimas que así se dan. Ha llevado al fracaso porque no existe capacitación de los elementos. Los elementos de las corporaciones desconocen totalmente el nuevo sistema de justicia penal. no saben cómo entrar, no saben cómo entrar. Acuérdate que nosotros estábamos en el viejo sistema y bueno, sí, se hacía muchos operativos, era más operativa las corporaciones policiales. Hoy en estos momentos los elementos, ni siquiera el 70% de los elementos sabe elaborar un IPH, un informe policial homologado. Entonces, agarran a alguien y pues no lo pueden meter, no lo pueden poner a disposición porque ni el Ministerio Público se los acepta. Eso en el teórico caso de que lo agarren. Así es. Bueno, agarran puros rateritos y puros robacopas de carros y que los que se roban los estos parabrisas. Qué mal hacen también. Vemos y lo vemos a diario, aquí en el Mitotero lo vemos en Hermosillo, lo vemos en Ciudad Obregón, con otros medios. Los policiales acudan a los lugares de los hechos. Se hace prácticamente una población tremenda de elementos policiales de todos los niveles del gobierno al momento en que sucede un homicidio. Sí, sí. Y pues, ¿a quién corretean? ¿Cuál es la estrategia para atrapar a quienes cometieron ese delito? Pues no la hay. Simplemente están ahí, hechos bolas, todos. Porque es lo que hacen. Oye, y luego lo que dicen, lo que hemos visto mucho y se ha documentado mucho respecto a la Guardia Nacional, que esa es la otra gran apuesta de este gobierno. Dicen, no, es que el presidente nos va a mandar mil guardias nacionales más. Pues sí, pero ¿cuándo has visto tú, Pepe, que la Guardia Nacional sea el primero en llegar a un tema, a una alerta, a una, ¿cómo le llaman? Código rojo. Código rojo. No van. Así es. No, y es que desconocemos y yo creo que hasta ellos desconocen el ámbito de competencia que tienen, ¿no? O sea, ¿qué hacen? No van a los códigos rojos. ¿Cuándo has visto que la Guardia Nacional presenta resultados en Sonora? Y fíjate que ahora aparentemente, pues tú sabes, las policías municipales son las que tienen un mayor amplio, cubren, cuando menos, mucho más. Y ahora, en los códigos, al momento en que se aplique el código rojo, quien entra y quien toma la batuta son los policías estatales, no los municipales, ¿no? Entonces, ni siquiera ellas pueden estar como... Así es. La apuesta es, tú sabes que tiene 12 años por lo menos esa apuesta desde que se empezó con aquel tema de la acreditación de las policías, ¿te acuerdas? Así es, así es. Que la apuesta es a las policías estatales. Todos los recursos, toda la capacitación supuesta, toda la lana va a las policías estatales. Así es. Y sin embargo, pues como el ejemplo que... Por eso es tan importante el ejemplo que ponemos el día de hoy en 60 segundos, que cómo es posible que ya han pasado cuatro meses y están los mismos mandos. Y no es nada personal contra los mandos, yo ni conozco a esos señores. Sin embargo, esos señores eran los que vienen arrastrando el fracaso en la estrategia de seguridad y pues ahí los mantienes, pues obviamente que no vas a avanzar mucho. O sea, es una simple lógica. Así es. Bueno, y poner la participación de la ciudadanía en temas de seguridad es muy importante y siempre ha existido, ¿no? Cuando nosotros estuvimos ahí, acuérdate, había ya un plan, el Sonora Seguro, ¿no? Ah, creo que se llama igual ahora. Se llama igual, exactamente. Entonces, si tú te vas a internet, lo vas a ver, puedes ver ahí el plan que teníamos en ese entonces. Y son las mismas características. No hay ninguna novedad. Pero lo que sí hemos estado viendo es de que totalmente, ¿no? Se hablan de muchas cosas, se hablan de todo esto de la capacitación, se habla de muchas cosas, pero totalmente rebasados por el crimen organizado. Las corporaciones policíacas están rebasadas al 2.000%. Y sabes una cosa, ¿qué es lo peligroso? Mira, yo, por ejemplo, sigo escuchando, ¿no? De repente caen en la, caen en la, en la, no se aguanta en la tentación de decir, bueno, pues es que la mayoría de los homicidios, por ejemplo, que es lo más sonado, ocurre entre personas que tenían antecedentes penales. Sí, es cierto. Pues puede ser que sea cierto. El problema es que cuando hay, y corrígeme si estoy equivocado, Pepe, cuando hay pugnas entre grupos de crimen organizado, necesitan financiamiento para poder seguir peleando. Y entonces es cuando recurren al secuestro, a la extorsión, y ahí ya no es contra el entrecrimen organizado. Ahí ya están involucrando a la sociedad. Lo hemos visto en muchas partes, en Ciudad Obregón ya está pasando. Yo conozco casos de restauranteros que prefieren cerrar y regresar y salirse de Obregón. El cobro de piso. Está pasando en Hermosillo, silenciosamente está pasando en Hermosillo, sobre todo en las colonias un poquito más afuera. ¿Por qué? Porque ven que no pasa nada. ¿Sabes qué pienso yo en todo esto que se ha dejado crecer? ¿No? En demasía. Es de que no hay interés, no han mostrado interés las autoridades en resolver estos problemas. Oye, pero es el principal problema que tenemos, Pepe. Sin seguridad no va a haber inversión. Pero a ver, te pregunto, ¿dónde está la estrategia? ¿Cuál es? ¿Tú eres un ciudadano sonorense? Bueno, la mesa de seguridad que acordaron el día de ayer, si lo ves, el día de ayer estuvieron en la mesa de seguridad, no sé si hoy, acordaron que dar a conocer todas las actividades que hacen las corporaciones policiacas. Órdenes de aprehensión, detenciones, números alegres. Qué flojero. Números alegres. Entonces, pero la realidad es otra. Yo creo que la sociedad ya está muy abierta, esto de las redes sociales, la sociedad está muy abierta y el temor que existe entre la población es precisamente si tú vas a Obregón, que es la ciudad más violenta en estos momentos y desde hace tiempo, en Sonora, te vas a dar cuenta que la gente está perdiendo hábitos que tenía, por ejemplo, salir a caminar o a correr en las 8 de la noche al parque, ya no lo hace. Tú ve a Ciudad de Obregón y vas a verte que los caldoqueros, los taqueros, no venden ni el 30% de lo que vendían anteriormente. Claro, la gente ya no sale a la calle. La gente ya no sale a la calle. Y sobre todo, ese dicho que, bueno, se mataron entre ellos o los que son víctimas de ataques armados que andaban en el crimen organizado, que andaban en el narcotráfico, pero en realidad es que tenemos que tener en cuenta que hay mucha víctima colateral. No, totalmente. En la mayoría de los eventos que se presentan son víctimas colaterales. Fíjate que yo no esperaría que nos platicaran la estrategia de seguridad, porque la estrategia que se platica no es estrategia. Así es. Pero, pues como observadores que somos, seguramente ya nos estuviéramos dando cuenta que traen, no sé, pues un despliegue, que están haciendo alguna cosa, pero yo siento que se la están tomando con demasiada calma. Así es, totalmente. Como, a ver, despacito, tranquilos, ahí vamos, pasito a pasito, como esperando que venga un rayo de luz y empiecen a bajar o que se pongan de acuerdo, no sé. La verdad es que sí, ya van cuatro meses de este gobierno, acabamos de pasar los cuatro meses, un poquito más de eso, y no estamos muy lejos de... No se ve la estrategia. De sentir que están haciendo algo diferente. Insisto, yo aspiro que platiquen la estrategia. Pero no la vemos, ¿no? Pero no vemos que estén haciendo nada diferente. No hay resultados. Y ahí está la muestra de hoy en los 60 segundos. Así es, y sobre todo fíjate que es muy importante, es muy importante que las corporaciones en esa estrategia que van a formar, pues que cada quien dentro de su ámbito de competencia ponga su granito de arena para resolver estos problemas de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Que nadie investiga, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento para no investigar una ejecución, por ejemplo? Que las conocemos, es cierto, las conocemos normalmente como ejecuciones por medio de los medios de comunicación, pero que en realidad son homicidios que se deben de investigar. ¿Y cuántos hubo en Ciudad Obregón el año pasado? ¿700? ¿Cerque de 700? ¿Cuántos investigaron? Imagínate, 700 carpetas de investigación de homicidio. ¿Dónde están? Pues durmiendo el sueño de los justos. Pepe, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. La verdad es que es bien importante platicar con los que saben, con los que la entienden. Qué bueno que aceptaste venir con nosotros. Ojalá que puedas venir un poquito más seguido. Como te digo, nosotros tratamos de abordar el tema de las políticas en materia de seguridad. Porque meternos a ver que este grupo, que aquel, pues eso no es materia, ni estamos en condiciones de hacerlo en Sonora. Pero sí de por lo menos decirle a las autoridades, por favor, ya apúrense. El sentir de la gente sobre todo. Ya apúrense, sí, ya estuvo. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.